Nicolás Petro tendrá que asistir hoy a la Comisión de Acusación en Barranquilla. Elijo el presidente tiene un proceso en la fiscalía por el mismo tema. Este 14 de marzo se llevará a cabo en una sala del Tribunal Superior de Barranquilla la dirigencia de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en la que se espera que Nicolás Petro, en calidad de exdiputado del Atlántico, pueda entregar detalles sobre posibles dineros que entraron en la campaña del presidente Petro. En esta diligencia, Nicolás por dar su versión sobre lo ocurrido en el marco del escándalo por su apropiación de una gran cantidad de dinero. Esta citación se dio luego de que, de acuerdo con las pruebas proporcionadas por la fiscalía, es posible que elijo el presidente haya recibido dineros calientes y, al parecer, haya tratado de montar fachadas de negocios y préstamos para justificar el aumento de su patrimonio. De esta manera, no solo tendrá que comparecer Nicolás Petro, ya que también fueron citados el entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, quien es actual presidente de Ecopetrol. Así como María Luisa y Soto Caro, auditora de la campaña de Petro presidente, Samuel Santander López Sierra Gutiérrez, Euclíes Torres y Alfonso del Cristo Ilzaca, hijo del turco Ilzaca. Por otra parte, en día reciente, una investigación periodística habría revelado el entramado de Nicolás y una empresa de seguridad de propiedad del clan Vegadasa, en donde, supuestamente, el hijo del presidente iba a lavar el dinero que había conseguido de forma irregular. Frente a la publicación de esta información, el primogénito del presidente Petro se pronunció por medio de sus cuentas en redes sociales y afirmó que la información del medio citado lo ha puesto en peligro. Muy peligroso lo que ha hecho, arroba noticias caracol. Ha expuesto mi vida y la de mi familia en peligro. Todo por un informe falso de la fiscalía. Ni siquiera se dignó a verificar la información del informante falso, publicó en su cuenta X. La fiscalía no tiene ni un documento que me vinculen a esa empresa de seguridad, tanto. Así que, la fiscalía hizo interrogatorios e intervino líneas telefónicas de personas vinculadas a esa empresa de seguridad y no encontró absolutamente nada que me vincula a ella. Sostuvo.